Hoy en el programa, las campañas presidenciales en Estados Unidos estuvieron activas durante el fin de semana del Día de los Caídos. Mientras Joe Biden se dirigió a jóvenes militares, el expresidente Trump buscó el apoyo entre los libertarios. México entra en la recta final de la campaña electoral. 98 millones de electores están convocados a renovar más de 20 mil cargos, incluyendo la presidencia. Según las encuestas, la oficialista Claudia Sheinbaum es la gran favorita. ¿Qué podemos esperar? Y más de 70 tornados tocaron tierra en casi 15 estados durante el fin de semana del Memorial Day, dejando al menos 24 personas muertas y cientos de miles sin electricidad. El periodo de clima severo aún no termina y Texas se prepara para más tormentas severas. Estos y otros temas de la actualidad los estaremos conversando esta mañana. Yo soy Paulina Chávez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio donde analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y desde el resto del mundo. Hoy me acompaña aquí en el estudio Tatana Dangón, ella es columnista, abogada y analista política y de manera remota desde Nueva York está Robert Valencia, analista político y periodista de la red Conectas. Antes de comenzar, como todos los días, lo invitamos por supuesto a todos ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo, siéntense con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista, escríbanos en nuestra cuenta en X, nos encuentran como arroba clubprensa ntn24. Y con esto, pues damos paso al análisis de los temas más recientes de la actualidad. Vamos a empezar con lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, damos seguimiento por supuesto a lo que ocurre en el entorno político rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre. Este fin de semana se celebró el Día de los Caídos, un día que conmemora por supuesto a todas aquellas personas que han perdido la vida en combate y los candidatos a la presidencia, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump, estuvieron muy activos cortejando el voto de la población estadounidense. Tatiana, empezamos con lo que hizo el presidente Joe Biden, como es costumbre en este fin de semana, pues él acudió al Cementerio Nacional de Arlington a presentar una ofrenda en la tumba del soldado desconocido y también hizo un discurso acerca de la libertad. ¿Cómo le fue al presidente Biden en estos últimos días? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que Biden está apelando, ampliando ese electorado y buscando esos apoyos en un fin de semana que es fundamental para Trump, tanto como para Trump como para él, pero además buscando un apoyo y manifestando su apoyo a las fuerzas estadounidenses que es un momento crítico y esencial donde estamos viviendo o donde se está viviendo un conflicto en diferentes escenarios y este es un punto importante dentro de estas elecciones. Y por otro lado, Trump se ha enfocado mucho más en hablar sobre sus juicios, ya ha desenfocado un tema, ha perdido una oportunidad tal vez este fin de semana de enfocarse en un tema que es tan importante para los Estados Unidos como el apoyo a sus fuerzas y especialmente manifestar un momento que es importante en el día de los caídos o en el fin de semana de los caídos. Entonces Trump ha perdido yo creo que una oportunidad para reiterar un mensaje positivo, para reiterar un mensaje de apoyo y se ha enfocado principalmente en sus juicios y además en buscar el apoyo del Partido Libertario que seguramente también hablaremos de eso. Por supuesto, muy activo estuvo el ex presidente Donald Trump durante este fin de semana, efectivamente además de estar comentando en redes sociales y atacando por supuesto como es su costumbre a todo el proceso, todo lo que se sigue en esta ocasión en el juicio en Nueva York, del que por cierto hablaremos un poco más adelante, hay anuncios importantes en esa materia. También estuvo en la convención del Partido Libertario buscando ese apoyo, finalmente no lo obtuvo, finalmente Chase Oliver fue elegido como candidato del Partido Libertario. Robert, ¿qué significa eso? Generalmente estamos acostumbrados a hablar del Partido Demócrata o el Partido Republicano, ahora el Partido Libertario tiene también a su propio candidato. ¿Esto será un factor en la próxima elección? Bueno, no sé qué tanto sea un factor, lo que sí concuerdo es que evidentemente Trump quedó muy mal frente a este grupo de personas, no es el apoyo multitudinario del cual él se jacta en cada oportunidad que se le presenta, donde él tiene como su capital político estas manifestaciones masivas y que las publica por internet y que sus correligionarios pues obviamente lo replican, pero en esta ocasión lo que vimos fueron abucheos críticas hacia su persona creyendo que de una manera gangsteril se iban a arrodillar básicamente a su presencia y como se diría en términos precisamente de pandilla o de, no sé, como si fuera un término mafioso como pesar el anillo de Trump, porque obviamente todo el mundo tiene que rendirle fritesía a esta persona como vimos por ejemplo hace algunos días con Nikki Haley Nikki Haley que había dicho que no iba a anunciar o que no iba a respaldar a Donald Trump pues evidentemente sucumbió precisamente a esa fuerza que él tiene, a ese dominio que él tiene sobre el partido republicano y dijo que aunque no instaba a sus seguidores a votar por él que eso es algo que él tiene que convencernos de hacer, pero que ella iba a votar por Donald Trump obviamente esta seguidilla de pleitesía y de lealtad que le juran algunos miembros del partido republicano pues no lo logró con el partido libertario y evidentemente lo que vimos fue un rechazo generalizado de parte de los miembros de ese partido. Ahora, que eso tenga algún tipo de influencia de aquí a noviembre probablemente eso vaya a quedar en el olvido porque evidentemente cuando avancemos hacia noviembre habrán otros factores que influirán en la decisión de los estadounidenses sin mencionar que ya tenemos algunas fechas en donde ambos candidatos se verán cara a cara y evidentemente en mi opinión eso todo quedará de donde viene. Bueno, algo que me parece muy importante es tal vez reiterar que Trump cree que de cierta forma ya ganó las elecciones y mostró en su discurso ante la convención del partido libertario que él ya se da como presunto ganador y prácticamente la forma en la que utilizó este escenario para decir súmense a mí o denme este espacio porque vamos a ganar lo que muestra es una persona que tiene absoluta certeza de que va a ganar estas elecciones y creo que el mensaje que le mandó o que le mandaron los militantes del partido libertario es no, no todos estamos dispuestos a acogernos a esta política hay distancias entre los libertarios y Trump y si bien hay una parte de la derecha dentro del partido libertario que buscó que precisamente Trump pudiera participar en esta convención pues lo cierto es que en la mayoría de los puntos de los libertarios Trump no comparte esa agenda ideológica y es interesante mirarlo porque como se advertía hay muchos políticos dentro de Estados Unidos que se están doblegando ante la popularidad de Trump y aunque el margen de los libertarios dentro o la incidencia de los libertarios dentro de estas elecciones es menor estamos hablando de que puede ser un 3% o un 4% de los resultados electorales a favor de este partido siempre de cierta forma muestra como Trump no tiene del todo estas elecciones ganadas y que pues más allá de lo que hemos visto de muchas manifestaciones a favor de él también hay manifestaciones importantes en su contra y que evidentemente no todo el país como él lo presume lo favorece Esto es interesante esto que mencionas por supuesto habrá que seguir muy de cerca cómo evoluciona la campaña electoral con estos pequeños candidatos que pues si bien no tienen un apoyo suficiente para ganar pues sí en una elección cerrada en algunos estados, en los estados considerados bisagra en los que prácticamente las encuestas marcan un empate técnico pues por supuesto que pueden tener una incidencia importante Cambiamos de tema, ahora es una fecha importante para el juicio que se le sigue precisamente al expresidente Donald Trump allá en la corte en Manhattan nosotros por supuesto hemos dado seguimiento de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días el día de hoy continúan con los alegatos finales tanto la fiscalía como la defensa estarán presentando estos últimos testimonios y posteriormente pues se dará paso al jurado para que delibere allá afuera de la corte en Manhattan está el corresponsal de NTN24 Alejandro Rivera quien nos tiene por supuesto los últimos detalles de lo que está ya en marcha adelante Alejandro Paulina que gusto saludarte y también a todos que nos acompañan a esta altura de la jornada en la que los actualizamos sobre las últimas novedades frente a esta etapa de clausura del primer juicio criminal contra un expresidente de los Estados Unidos que ya se ha puesto en marcha con inicio de la entrega de los argumentos de cierre el primer turno para la defensa de Donald Trump aun cuando hace unos minutos también se dio una importante declaración de parte del juez de origen hispano Juan Manuel Merchan y es una declaración que queremos subrayar porque pues también marca el contexto en virtud del cual se cierra este proceso judicial el juez Merchan dijo que solo los 12 jurados titulares asignados para este caso tendrán las evidencias presentadas los hechos alegados en este proceso para determinar finalmente el veredicto y que solo ellos solo esas 12 neoyorquinos tienen en sus manos la decisión del primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos acto seguido el primer turno para la defensa en este caso Todd Blanche quien ha sido el asesor legal principal del expresidente en este juicio criminal Todd Blanche en el transcurso de esta primera fase de la entrega del argumento de cierre ha atacado directamente a Michael Cohen el testigo estrella de la Fiscalía Distrital de Manhattan y que además fue prácticamente el último testigo en declarar con el que se cerró el caso una frase que queremos subrayar sobre lo que ha transcurrido de esta entrega del testimonio en concepto de Todd Blanche de la defensa de Donald Trump no es posible declarar a Donald Trump culpable solo con base en las declaraciones de Michael Cohen el por qué Michael Cohen ha sido ya declarado culpable de mentir mentir al Congreso de los Estados Unidos también al FBI de mentir en distintas oportunidades y esas mentiras que lo han puesto en problemas legales considera la defensa de Donald Trump pues son justamente la razón por la cual no se le puede creer el testimonio que entregó en este juicio de manera tal que con este tono de una u otra forma dramático en este gran teatro de lo que es un proceso judicial y uno de tanta sensibilidad para la vida social, política y judicial de los Estados Unidos el que pues está ahora mismo en marcha dentro de la sala del juez Merchan anotando finalmente Paulina que pues este proceso también finalmente más allá de cuál sea su resultado solo cuando vayan dándose cada uno de los avances pues finalmente iríamos viendo cómo se construye esta historia por ahora nada está dicho finalmente el jurado puede llegar a una decisión o finalmente puede también colgarse ese jurado es decir no determinar si hay culpabilidad o no en todos y cada uno de los 34 cargos impuestos contra Donald Trump por la fiscalía distrital de Manhattan y pues obviamente todo ello en medio del contexto político que estamos viviendo hay que recordar pues finalmente que este proceso avance en medio de la presente contienda por la Casa Blanca Donald Trump ha sido insistente en denunciar que este proceso lo califica como una cacería de brujas que no puede estar en campaña justamente por tener que hacer parte de este proceso judicial de manera que pues ahora sí que están pues ya las cartas echadas la Fiscalía de la Defensa están haciendo uso de su última oportunidad para apelar a ese panel de jurados con el objetivo de llamar su atención y tratar en cualquier forma de ganar el caso ¿cuál será el resultado? solo esos 12 neoyorquinos jurados del caso tienen en sus manos esa decisión Paulina Estupendo reporte Alejandro Rincón allá a las afueras de la corte en la que pues ya están en marcha estos argumentos finales por supuesto estaremos muy pendientes de lo que ocurra con lo que decidan como tú bien mencionas estos 12 neoyorquinos que tienen en sus manos pues el veredicto final sobre la culpabilidad o no del expresidente Donald Trump Robert Valencia tus primeras reacciones estamos entrando pues en esta parte final de este juicio el primero que se le sigue como bien nos mencionaba Alejandro a un expresidente de los Estados Unidos y se espera pues que prácticamente a finales de esta semana esté ya el veredicto ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Robert claro me pergunto la pregunta porque sabes que estoy aquí en Nueva York y sé cómo es más o menos el ambiente aquí desde la ciudad bueno en fin a ver ¿cómo se puede resumir todo esto? yo creo que lo que hemos visto es realmente cómo se mezcla o cómo se trata de politizar esto ¿no? no se trata aquí de digamos de rendir cuentas no se trata de una rendición de cuentas de una persona que claramente y a todas luces pues ha evitado y enluido responsabilidades y hablo en este caso de Donald Trump evidentemente esto sucede en tiempos de política de una campaña electoral y es inevitable hacer esa comparación ¿no? esta teoría de que todo lo que se quiere hacer aquí es una cacería de agujas y que se quiere enjuiciar o encarcelar hasta cierto grado aunque esto no va a ocurrir porque esto no es un caso criminal es un caso civil en el cual Donald Trump podrá ser inculpado y que saben que en un evento de hallarse culpable pues obviamente tendría algún tipo de impacto en sus probabilidades de ganar la presidencia como yo creo que lo único que puedo agregar a todo lo que ha señalado el reportero que yo creo que es un resumen una sinopsis completa es precisamente esperar esperar a ver qué deciden estos 12 neoyorquinos si va a ser hallado culpable o y esto hay que señalarlo todos tienen que encontrar lo culpable de lo contrario de los 12 o de los 15 que estén si hay una persona que expresa duda pues ya el juicio se va por la borda entonces veremos qué ocurre y qué incidencia puede llegar a tener de aquí a noviembre pero yo creo que a grandes rasgos uno yo creo que va a tener que probar o si en caso de que sea culpable no sé qué tanta incidencia pueda tener porque en digamos la culpabilidad solamente se remota a Nueva York esto no es un caso federal porque incumbe solamente a las leyes del estado de Nueva York o sea que a nivel federal eso no tendría ningún tipo de repercusión y segundo como vuelvo y señalo es la politización de una rama que se dice ser independiente que es la rama judicial en donde la ley no tiene miramientos si es republicano si es demócrata si es libertario la justicia tiene que ser impartida por igual a todos los ciudadanos de este país pero evidentemente pues en términos y hablando obviamente de una figura como Donald Trump es inevitable para bien o para mal que se politice esta rama judicial una rama del poder no solamente a nivel local a nivel de la ciudad de Nueva York sino también a nivel federal porque también hay que ver que hay otros casos que están pendientes que le esperan a Donald Trump sin embargo los casos tanto en Washington como en Georgia como en la Florida parece que no van a tener ningún tipo de repercusión sobre Donald Trump porque se puede llegar a extender pero creo que en resumidas cuentas lo que vimos con este juicio es indudablemente la politización de algo que en mi opinión no debería ser politizado Tatiana uno de los argumentos uno de los ejes principales de la fiscalía en este caso pasaba por el testimonio de Michael Cohen fue denominado el testigo estrella de este juicio y también la defensa pues lo que buscó fue desacreditarlo ahora pues tendremos que esperar a ver qué deciden estos 12 neoyorquinos para ver si este testimonio finalmente pues fue tan efectivo como buscaba la fiscalía por supuesto yo creo que hay dos puntos que se han analizado ya sobre cómo este jurado puede tomar una decisión en cuanto a la responsabilidad de Trump frente a la falsificación de estos documentos lo primero es dándole credibilidad al testimonio de Michael Cohen que además es muy complejo darle esa credibilidad toda vez que lo que ha buscado la defensa es precisamente desvirtuar todo lo que Cohen ha advertido o ha testificado y segundo hacer un ejercicio de inferencia con las pruebas digamos de forma circunstancial el uso de la inferencia también es algo que está admitido dentro de estos escenarios y permitido por la ley y lo que permitiría ver es que evidentemente si hubo una falsificación de documentos si hubo en este caso en concreto un pago a favor de la actriz Stormy Daniels si el directo involucrado era Donald Trump también puede inferirse a través de esa vía la responsabilidad de Donald Trump así que el jurado tiene dos opciones no solamente tiene que basarse en la credibilidad del argumento de Cohen sino que también puede basarse en otras pruebas que se presentaron en el juicio y concluir a través de la inferencia algo que es muy razonable como lo es que directamente el responsable o el que está involucrado directamente en estas acciones es Donald Trump y también hay otros testimonios y pruebas que se presentaron a lo largo del juicio que podrían dar prueba tal vez de que hay una responsabilidad de Trump en esto digamos desde la perspectiva de la inferencia ahora desde la perspectiva política yo diría que hay que analizar esto con un poco de pinzas o con cuidado toda vez que primero a pesar de que Donald Trump se ha declarado responsable pues esto no quiere decir que inmediatamente vaya a responder ante la justicia esta decisión puede ser apelada y eventualmente si Donald Trump llegara a ser presidente esto sería de cierta forma una garantía para que él no tuviera que pagar cárcel o incluso para que está dependiendo de la pena que se le imponga puede que no llegara a pagar cárcel incluso dentro de una primera condena y segundo pues también mirando de cómo afectaría este juicio la campaña de Trump pues lo cierto es que hay que analizarlo y es bastante ambiguo por un lado Trump se ha encargado a través de sus redes sociales a través de su propia red social de deslegitimar a los jurados de deslegitimar este juicio y de politizar lo que está ahí con lo cual quienes son sus militantes quienes quieren votar por él van a encontrar motivos para seguir haciéndolo a través de estos argumentos que se han dado y lo cierto es que por otro lado una posible condena sí podría afectar en cualquier caso su credibilidad para quienes están en la duda sobre si Trump es responsable o no por estos hechos claro con los votantes indecisos que finalmente pues serán los que decidan quién será el próximo presidente de los Estados Unidos ahí tiene el análisis tenemos mucho más por supuesto muchos más temas seguiremos muy cerca sobre lo que ocurre respecto a las campañas presidenciales y al juicio que se le sigue al expresidente Donald Trump pero antes hacemos una pausa volvemos con más información ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24 el canal de las Américas qué bueno que continúa con nosotros seguimos con más análisis de los temas de la actualidad aquí en Club de Prensa hoy desde Washington D.C. con Tatiana Dungont y Robert Valencia vamos ahora a México entramos a la recta final en esta época de campañas electorales las elecciones serán este próximo domingo las elecciones más grandes en la historia de México donde más de 20 mil puestos estarán en disputa y 98 millones de personas estarán convocados a las urnas para elegir al presidente a la que muy probablemente será la próxima presidenta de México ambas candidatas tanto la oficialista Claudia Sheinbaum como la de la oposición Xochitl Galvez se perfilarían como la primera mujer presidenta de México y también por supuesto la renovación total del congreso y nueve gubernaturas Robert Valencia es una elección importante ¿cuál es tu lectura a pocos días de la elección? Claro, indudablemente las elecciones en México serán importantes siendo un socio estratégico para Estados Unidos y evidentemente en su posición en Latinoamérica no solamente desde niveles culturales sino también su influencia económica en muchos países mediante los tratados de libre comercio ¿qué será importante? Bueno, yo creo que la seguridad no solamente son elecciones importantes sino que también en mucho tiempo son las elecciones más violentas y cruentas en la historia de México una veintena de funcionarios aspirantes a distintos cargos en México han sido asesinados y de manera sangrienta yo creo que eso también es importante señalarlo la presidenta Sheinbaum recibe un país con un esquema de seguridad incluso peor que el de hace algunos sexenios en México y evidentemente no solamente esto es un tema de seguridad que compete solamente a México sino que también compete a muchos países en Latinoamérica desde Colombia hasta Estados Unidos así que va a ser muy importante en cómo la posible presidente y estoy hablando de Claudia Sheinbaum que tiene un 54% sino que es un más un 54% de preferencia del votante para o de cara a las elecciones de este fin de semana pues tendrá que hacer algunos cambios obviamente yo creo que como lo señaló una vez Anabel Fernández con quien yo tuve la oportunidad de hablar en alguna ocasión ella decía que mientras los esquemas de seguridad o el esquema de seguridad siga siendo militarizado en México México no va a tener paz y cada vez los grupos al margen de la ley tendrán el poder eso del plano de seguridad que no se puede olvidar en México lo mismo ocurre con la economía que ha tenido una ralentización en su crecimiento del 2 al 3% cuando podría haber sido un poco más sin embargo eso también será un tema de prioridad ahora si ampliamos las nuevas relaciones de Estados Unidos con México también va a ser va a ser importante por supuesto más que todo con los movimientos migratorios que hemos visto en los últimos años y hago una conexión con lo que pasa aquí en Estados Unidos porque es importante que como también lo han señalado o lo han señalado las candidatas en México yo creo que es importante también que Estados Unidos también se ponga en orden en ese tema porque no solamente es un tema que le compete a México o que México deba tener la responsabilidad única Sheba ha señalado que quiere impulsar programas de cooperación y de seguridad y de desarrollo con otros países principalmente en los países de donde provienen la mayoría de estos migrantes que cruzan la frontera eso por un lado pero por el otro aquí también las elecciones de Estados Unidos van a tener una gran importancia e injerencia en cómo se lleven las relaciones entre ambos países no solamente estamos hablando de las elecciones de presidenciales que obviamente sabemos que será entre Joe Biden Donald Trump y bueno en menor medida Robert J. Kennedy pero también lo que ocurra a nivel legislativo a nivel hay puestos hay curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado aquí en Estados Unidos y lo que señalan las encuestas si nos enfocamos en las encuestas es que hay una gran favorabilidad para los demócratas así que todos estos escenarios van a ser importantes de analizarlos para ver si se le da salida al tema migratorio principalmente que es un tema que compete a ambos países evidentemente hay otros que compete también porque también lo ha señalado de crear empresas que ella llama Near Shoring a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México pero en donde también la seguridad de México es importante como Estados Unidos también lleve a cabo sus políticas internas que también inevitablemente tienen efecto también en México va a ser importante ver cómo se desarrolla todo esto de cara a las elecciones pero yo creo que ese es el escenario que podría yo analizar no solamente internamente sino también con su socio inmediato y con quien comparte la frontera más larga o si no una de las fronteras más largas del mundo que es con Estados Unidos varios temas importantes aquí para el análisis Tatiana por supuesto la relación con Estados Unidos es importante este es un año en el que coinciden ambas elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos hay una gran incógnita sobre cómo se llevará la relación entre los próximos presidentes ya sea Donald Trump ya sea Joe Biden ya sea Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez hay algunas cuentas que entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador entre ellos por supuesto en este tema migratorio donde ha habido una gran cooperación para frenar el flujo migratorio que ha venido pasando por territorio mexicano buscando llegar a los Estados Unidos y ese pues principalmente ha sido uno de los temas que ha girado o que ha ocupado un lugar central en ambas campañas por supuesto yo creo que hay dos puntos que analizar cuando se habla de las elecciones en México el primero qué resultados tiene esto para México como país es un país que está enfrentando pobreza narcotráfico criminalidad y que va a tener un gobierno de continuidad que ha partido una política de abrazos no balazos que no ha querido involucrarse dentro de la delincuencia dentro de la violencia que vive el país y eso es algo sumamente problemático más allá de las relaciones que tiene con Estados Unidos es algo que agobia a los mexicanos y es algo que se tiene que mirar también desde esa perspectiva las propuestas de AMLO efectivamente a pesar del balance que entregue no son positivas y no respondió a los motivos por los que el electorado o los motivos por los que votaron por él y esto lleva a unas críticas principales sobre cuál va a ser el futuro de México en este gobierno de continuidad por lo menos hay algo bueno y es que México va a tener una primera mujer presidente ahora desde la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos creo que el punto más crítico es la situación de la frontera y la situación de los migrantes hace algunas semanas precisamente yo presenté una investigación en algún medio de comunicación sobre cómo incluso los colombianos que vienen viajando por razones de turismo a México no los dejan ingresar y están siendo víctimas de tipos de tratamientos muy complejos dentro de los aeropuertos y esto se enmarca dentro de una política muy grande que tiene México de prevenir que personas crucen la frontera a través de México para Estados Unidos sin embargo lo cierto es que la mayoría de personas que cruzan la frontera lo hacen a través de tráfico de personas de organizaciones criminales y es ahí donde debe enfocarse esa política migratoria no necesariamente en buscar cómo crear leyes más restrictivas sino precisamente buscar cómo se logran desmantelar estas organizaciones criminales que están generando tanto daño y que además utilizan a estas personas a estos migrantes dentro de su organización criminal personas que al final terminan siendo víctimas de estas organizaciones así que sin duda además de los temas económicos que aquí nos podríamos gastar todo el día hablando de México porque es un país que es digamos esencial para la economía de las Américas pero también habría que decir que el tema sin duda central es el tema migratorio y dependerá también de las relaciones que se tengan con el próximo presidente si llega Trump posiblemente esto implique una relación muy tensa con México y si siguiera Biden en esta presidencia pues habría que plantearse nuevos escenarios sin dudas para generar no solamente controles sino medidas concretas dentro del territorio mexicano en contra de estas organizaciones criminales Este tema de la migración por supuesto ocupa los titulares aquí en la prensa de los Estados Unidos ha sido un tema central en la campaña tanto del presidente Joe Biden como del expresidente Donald Trump este control de la frontera y de todos los migrantes que llegan a los Estados Unidos pero ya ambos mencionaban también la seguridad por supuesto es un tema pendiente es un tema en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no entrega buenas cuentas hay muchos reportes ya tú lo mencionabas Robert sobre estas elecciones que han sido las más violentas en la historia tenemos reportes de varios candidatos asesinados de varios candidatos cientos de candidatos que han solicitado protección ante esta embestida del crimen organizado y también pues de este control territorial que a pesar de que el presidente López Obrador ha mantenido al ejército en la calle y a pesar de que no hay una claridad sobre si la sucesora Claudia Sheinbaum la oficialista Claudia Sheinbaum mantendría este enfoque o cuál sería la alternativa de llegar Xochitl Galvez pues es una situación que preocupa en materia de seguridad Robert ¿cuáles son las cuentas que entrega el presidente López Obrador? Totalmente de acuerdo yo creo que como ya lo hemos mencionado son cifras bastante abrumadoras no son para nada satisfactorias a pesar de lo que diga el mismo AMLO que en sus programas de la mañana los periodistas lo confrontan a diario mostrándole cifras que él obviamente responde con otras a su acomodo pero la realidad es que México vive un esquema de seguridad endeble que ha afectado no solamente a aquellos aspirantes a cargos públicos sino también a la población en general que vive en medio de la zozobra pero ¿por qué vuelvo? insisto en el tema de Estados Unidos porque si bien Claudia Sheinbaum ha dicho que es importante crear lazos de cooperación a nivel regional pues eso ya se ha hecho anteriormente ya se han implantado programas anteriores estamos hablando del plan Puebla-Panamá estamos hablando del plan Mérida en el cual se habla de estrechar lazos en temas de cooperación de seguridad a lo largo de México y de Centroamérica llegando incluso hasta Colombia es decir se han creado estos programas de miles de millones de dólares sin embargo mientras el digamos mientras exista un un mercado al margen de la ley que sea rentable como es el tema de la cocaína como es el tema de las drogas de los estupefacientes en donde incluso los tentáculos del cartel de Sinaloa y de otros carteles mexicanos llegan a Colombia a Argentina a otros países de Latinoamérica y más allá obviamente porque también tienen influencias en Europa en Asia va a ser muy difícil realmente luchar contra ese monstruo que tiene a su haber no solamente digamos un equipo un aparato militar importante sino también un poderío económico y recordemos que de esos planes a los cuales hago mención el plan Puebla-Panamá etcétera pues también se vieron afectados por la llegada de contrabando de armas ilegales de Estados Unidos a México precisamente utilizados por los carteles es decir yo creo que si bien México tiene una responsabilidad por supuesto cada país tiene una responsabilidad precisamente para que se contrarresten estos efectos violentos pues también Estados Unidos no puede pretender que todos los países carguen con la culpa por ponerlo de alguna manera coloquial y vuelvo y insisto en el tema de las elecciones a nivel legislativo porque si bien todos esperan que Joe Biden haga algo al respecto recordemos que hace algunos meses el Congreso de Estados Unidos principalmente los republicanos en la Cámara de Representantes bloquearon un paquete de ayuda que precisamente buscaba mitigar los efectos no solamente de la migración sino también de lograr expandir programas para que los migrantes que lleguen a Estados Unidos puedan aplicar a programas de asilo o que se les garantice una presencia legal para procesar sus casos hay muchos casos que están varados en las cortes porque no hay abasto no hay abasto no hay una digamos un suministro de jueces o de abogados de migración que puedan acelerar a esos casos entonces es un compendio de situaciones que vale la pena analizarlo país por país porque de lo contrario obviamente si vamos a hablar de que se hace cooperación etcétera etcétera pero todo queda en palabras y nada se hace al respecto yo creo que las elecciones como bien señalas tanto en México como las elecciones legislativas las elecciones presidenciales en Estados Unidos tendrán que sentarse sobre la mesa realmente y analizar cómo mitigar estos problemas bueno pues ahí tiene usted retos importantes sin lugar a dudas los que enfrentará quien encabece la presidencia de México para los próximos años y como siempre la invitación para usted aquí en los Estados Unidos o en el territorio mexicano es que participe en estas próximas elecciones del 2 de junio hacemos una pausa pero tenemos más información volvemos ya regresamos con Club de Prensa Washington por MTN 24 el canal de las Américas estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa hoy con Tatiana Dangond y Robert Valencia damos seguimiento ahora a lo que ha ocurrido en las últimas horas en el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Hamas este fin de semana llegaron noticias Tatiana sobre un nuevo ataque aéreo que mató a más de 45 personas en Rafah en esta ciudad que bueno pues ha servido de refugio para más de un millón de palestinos después de que iniciara este conflicto este ataque pues ha sido catalogado como el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu como un trágico error y ha generado por supuesto una condena prácticamente a nivel global ¿cuáles han sido las reacciones después de este de este ataque que se vivió el fin de semana? por supuesto lo primero que habría que decir es que difícilmente esto pudo ser un accidente para Israel la razón porque Israel tiene una fuerza militar y un nivel de inteligencia militar que le permite saber cuando hay presencia de civiles cuando hay presencia de niños y presencia de mujeres como era esta situación o como se presentaba en este caso entonces la tesis de un trágico accidente es difícilmente creíble además por un patrón de conducta que han tenido las fuerzas israelíes a lo largo de esta nueva etapa del conflicto donde no han tenido presente el respeto del derecho internacional humanitario ni de los derechos humanos ya han atacado deliberadamente asentamientos civiles población civil y población refugiada como es en el caso de Rafa las reacciones pues por supuesto múltiples reacciones por parte de presidentes que han salido a rechazarlo y además que se da en un momento donde viene este hecho viene precedido de una orden que había dado la corte internacional de justicia a Israel para que suspendiera cualquier operación en Rafa y también de una orden de arresto de la corte penal internacional en contra no solamente de los dirigentes de Hamas sino también de Netanyahu y de algunos de sus ministros así que ya el escenario ha cambiado totalmente frente a lo que veníamos hablando hace un par de meses vemos una sociedad internacional mucho más comprometida con los derechos humanos y advirtiendo que Israel no tiene un cheque en blanco para atacar a la población civil y para violar los derechos humanos de la forma en la que lo ha venido haciendo y yo creo que un tema muy relevante es precisamente ese reconocimiento que le está dando España Noruega e Irlanda el día de hoy al estado de Palestina y no sé si te gustaría aclarar un poco de eso porque al final qué es lo que sucede mientras todos los países o muchos países están reaccionando para condenar este ataque de Israel a una población civil en Rafah pues lo cierto es que Estados Unidos todavía no ha tomado una postura definitiva frente a esto Biden había advertido que le había advertido a Israel que le quitaría ciertos armamentos a Israel o no le seguiría proveyendo ciertos armamentos si atacaba a Rafah pero hoy todavía estamos a la espera de una declaración mucho más definitiva en la que se condene este hecho sin duda horroroso y sin precedentes en este territorio pero también ahora hay un momento que es estratégico y cierro con esto y es cómo la Unión Europea puede ser un aliado estratégico para una paz duradera en el territorio palestina e Israel y esto empieza con un reconocimiento del estado palestino que permitiría sin duda crear un escenario donde puedan coexistir los dos estados palestina e Israel y ese es el camino que hay sobre la mesa para garantizar que haya paz dentro de estos dos estados varios temas aquí para el análisis por supuesto esto que mencionas es importante el día de hoy se hace oficial este reconocimiento que habían anunciado hace unos días España, Noruega e Irlanda hacia Palestina como un estado esto manda una señal por supuesto importante la Unión Europea dos de los miembros de la Unión Europea España, Irlanda y un país europeo pero no miembro de la Unión Europea Noruega pues mandan esta señal más allá de lo simbólico de la parte retórica ¿cuál puede ser el impacto de esta determinación? pues eso está por verse también depende mucho de cuál sea la posición que tomen países estratégicos dentro de la Unión Europea como Alemania Francia Italia que están pendientes de adoptar también una decisión una postura frente a este tema sin duda la discusión por lo menos que se está sosteniendo en España es si además de ese reconocimiento deben tomarse más medidas para precisamente proteger a la población civil en Palestina y eso puede pasar de una parte simbólica a una parte más donde tomen acciones y medidas humanitarias para apoyar estas primero negociaciones eventualmente de paso tomar un papel mucho más activo lo cierto lo cierto es que la visión que tiene España y la visión que se está planteando ante la Unión Europea es crear un escenario basado donde la autoridad palestina represente la conversación de los palestinos pueda plantearse un estado donde Gaza y Cisjordania estén conectados por un corredor en fin hay muchas cosas sobre la mesa y lo cierto es que las represalias que ha tenido pues o la respuesta que ha tenido Israel frente a esto ha sido supremamente negativa como era de esperarse y una frase muy diciente sobre el que lo estoy parafraseando por supuesto pero era si nos hacen daño nosotros también algo en esa línea y yo creo que es momento de que Israel empiece a tomar mejores decisiones en materia diplomática y entender que aquí no se están tomando determinaciones en contra de la existencia del Estado de Israel sino en garantía de los derechos humanos de la población civil y de una paz dentro de estos dos estados y otra de las grandes interrogantes por supuesto será la posición de Estados Unidos que como tú bien mencionas pues había el presidente Biden marcado como una línea roja el que se llevará a cabo un ataque en Rafa ahora pues estará por verse si él considera esto pues que se ha cruzado la línea roja que le había marcado claro creo que Biden tiene que definitivamente hablar sobre esto porque de lo contrario lo que vamos a ver es que Estados Unidos ya no le genera ese respeto a Israel o Israel considera que igual Estados Unidos más allá de cualquier cosa que haga va a seguir refrendando y apoyando sus acciones así que sin duda lo más importante que puede suceder en las próximas horas o en los próximos días es una declaración de Biden condenando estos hechos y haciendo una nueva advertencia de cuál puede ser el camino o la forma de proceder del apoyo que le presta Estados Unidos a Israel muy bien pues seguiremos por supuesto muy de cerca todas las reacciones y todo lo que ocurra en torno a este tema damos paso ahora a lo que ha ocurrido en estas últimas horas también aquí en Estados Unidos pues fenómenos meteorológicos han azotado buena parte del país tanto en el centro como en el sur Robert varias tormentas varios tornados que han dejado una estela de destrucción y también de cortes eléctricos cada vez con más frecuencia estamos hablando de estos fenómenos meteorológicos que podemos esperar o cómo podríamos pues encarar esta nueva realidad climática bueno encarando la realidad climática es adoptando políticas de electrificación de energía limpia ciento por ciento el de traer precisamente a comunidades sobrecargadas de digamos de contaminantes alrededor de sus comunidades el de comprometer al país hacer esa transición de manera justa de manera equitativa de manera amplia a todas las comunidades porque se habla mucho de despojarnos del principal causante de estos efectos meteorológicos que son que es la industria extractiva del gas y del petróleo y que casualmente esta administración la administración Biden que si bien se ha comprometido a entrar nuevamente al acuerdo de París que abandonó Donald Trump durante su administración y que ha impulsado precisamente ese tipo de políticas de energía limpia mediante el plan o la ley de reducción de inflación pues es la administración que más ha explorado petróleo y más ha impulsado el uso del gas incluso se ha hecho recientemente la liberación de millones de litros de gasolina para paliar los aumentos o el aumento de la gasolina en los tanques o en las estaciones de servicio alrededor del país pero mientras sigamos siendo sometidos a ese tipo de industrias contaminantes en donde ya el cambio climático es una realidad y dicho incluso por el secretario de transporte Peter Burjage pues yo creo que no vamos a lograr revertir un efecto que cada vez nos afecta más sin mencionar que esta semana precisamente entramos en lo que se conoce como la temida temporada de huracanes de la zona atlántica en donde se prevé que los huracanes serán más intensos más frecuentes y donde las temperaturas en las aguas serán de mayor impacto y donde tendrán un mayor incremento en las temperaturas creo que hablando precisamente en temas económicos de temas políticos perdón pues el cambio climático no tiene miramientos si uno es demócrata si uno es republicano liberal conservador esto nos afecta a todos obviamente a otros grupos más que a otros pero nos impacta por igual así que evidentemente esto es algo que más allá de las posturas políticas que incluso ponen en duda el efecto del cambio climático pues salta a la vista esos fenómenos que nos afectan a todos muy bien pues seguiremos por supuesto de cerca este tema se espera que los fenómenos climatológicos continúen en las próximas semanas se espera también una temporada de huracanes bastante fuerte en los próximos meses hacemos una pausa regresamos con más aquí en Club de Prensa ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN24 el canal de las Américas Tiempo de despedir esta emisión de Club de Prensa hoy me acompañó aquí en el estudio Tatiana Dangón ella es analista política columnista abogada aquí en Washington DC y de manera remota estuvo Robert Valencia analista político y periodista de la red Conectas allá en Nueva York gracias por supuesto a usted por habernos sintonizado aquí lo espero en una próxima edición de Club de Prensa yo soy Paulina Chávez que tenga una excelente jornada hasta pronto